Estoy yéndome a catálogos y luego lista de cuentas. Voy a localizar la 51.1. Fíjense, la 51.1.1 son gastos de funcionamiento. Y luego viene la 51.1.1, servicios personales. Ahí están todos los gastos que vamos a meter en la nómina, ¿no? A ver, tenemos remuneraciones a permanente, a transitorio, adicionales y especiales, ¿no? Primas, compensaciones, seguridad social, estímulos, hasta aquí. Porque este ya es 51.2. Ya son otras cosas, ¿verdad? Sí. Ah, esta es una cosa importante. Siempre lo piden el CEDAC. Sí. Acuérdense de poner algo ahí. El CEDAC siempre pide. Siempre pide que pongan algo ahí en previsiones. Sí. Entonces, cuando elaboren el presupuesto de egresos, no se les olvide meter algo ahí. Aunque sea un peso, para cumplir con la... ¿Ok? Bueno, pues, ya está. 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 Gracias.